bienvenidos a un nuevo programa de short time efectivamente te sabes ya el eslogan un breve tiempo para reflexionar qué contento estamos de afrontar un nuevo programa es una nueva aventura siempre compartiéndolo contigo y con el señor que está implícito en el programa sin él yo no bailo como dice la canción así que el señor es el que manda el que propuso el programa y nosotros estamos muy contentos de obedecerle y de llevarlo a cabo ya sabéis que emitimos desde la mejor emisora que existe radio amanecer la sintonía que te acerca a dios desde el 100.2 de fm que retransmite para toda málaga capital y provincia en directo en el aire pero también en internet a todo el mundo si quieres escuchar radio amanecer puedes poner radio amanecer málaga y te aparecerá la web oficial sabéis que está patrocinado el programa por las iglesias del monte y su realización corre a cuenta del proyecto vida y un servidor juan carlos segovia dirige el programa y te acompaña en estos minutos hoy tenemos un programa especial ya sabéis que estamos respaldados por la fraternidad de pastores y por el consejo evangélico provincial de málaga es eso pues el consejo evangélico es un organismo que nos une a los estatutos estamentos oficiales el ayuntamiento la diputación y todos los estamentos oficiales a la hora de reclamar y de poder estar en contacto con la iglesia evangélica así que este programa también está respaldado por tema esperamos que te sea familiar a partir de ahora un servidor es consejero de medios de comunicación como no podía ser de otra forma por eso tiene la radio y vamos a tener hoy un programa especial sobre la historia de la iglesia dice o dijo alguien el que olvida la historia está está condenado a repetirla entonces la iglesia evangélica o la iglesia cristiana ha tenido muchas luces y sombras pero lo que queremos hoy es mostrar cómo fue todo para aprender de los errores y aprender de los aciertos y para ello tenemos al doctor en historia pastor amigo compañero juan manuel quiero hola juan manuel hola qué tal juan carlos aquí estamos dispuesta a afrontar un nuevo programa sí encantado de poder tener este tiempo para charlar y compartir con todos los que nos estén pues siguiendo claro que sí bien están teniendo mucho éxito los programas anteriores sobre hemos estado hablando de pentecostés lo que ocurrió en pentecostés hemos hablado de qué pasó cuando cristo estaba es avivamiento que hubo entre los apóstoles y en israel se ha demostrado y tuvimos un programa introductorio que era sobre lo que era un avivamiento y lo que no era un avivamiento amada si ya abordamos este cuarto programa y hoy de que va a ser juan manuel pues hoy vamos a adentrarnos en cómo la historia también se ha ido pues constatando o se ha ido fijando en los libros de forma escrita desde una forma distinta pensando en los avivamientos es decir la historia a través de los avivamientos pero vamos a entrar en una nueva etapa la persecución el inicio de la persecución cristiana como se forja ahí también lo que tiene que ver con la historia del pueblo de dios bueno bueno pues vamos directamente a la primera pregunta que tiene que ver el avivamiento con la persecución no parece antagónico una cosa es algo maravilloso espectacular glorioso y lo otro es la cruda realidad no que tiene que ver una cosa con otra y cómo se complementa a manuel pues yo creo que mira acercarnos a estas realidades pensando en esta pregunta que haces nos ayuda a entender más el plan de dios para nuestras vidas porque a veces los historiadores simplemente fijamos hechos y nos olvidamos de lo que está detrás de esos hechos detrás de esa de ese acontecimiento y nos olvidamos muchas veces como hemos dicho en algún programa de que dios está ahí y que tenemos que ver qué es lo que está haciendo en medio de todo ello cómo es posible un avivamiento en tiempo de persecución bueno si dios está ahí no la persecución en el sentido de que él sea quien la provoque ni mucho menos porque no quiere el mal de nadie pero en medio de situaciones como como esta si dios está ahí dios va a bendecir creo que es bueno que recordemos que una uno de los elementos para hablar de un avivamiento es la crisis en la crisis es decir cuando cuando necesitamos ser avivados es porque hay algo que no se incomoda claro hay algo que está apagando el fuego hay algo que está que se necesita re encauzar reajustar y en el y precisamente en esta crisis en esta crisis que puede ser que surja del mismo pueblo de nosotros mismos de los creyentes pero puede ser también algo ajeno y en este caso era algo ajeno era una persecución pero que nos lleva a buscar a dios y ajustar una forma que es que es necesaria cuando ocurre esto yo creo que lo que el apóstol pablo decía a los romanos en el capítulo 8 28 que nos habla de de cómo todas las cosas ayudan a bien a los que aman a dios a los que conforme a su propósito son llamados y yo creo que incluso una situación de crisis que muchas veces ha de ser el elemento para que busquemos a dios el elemento para un avivamiento también pues dios lo puede usar para que realmente mirando al cielo veamos lo que quiere de nosotros yo creo que cuando hay algo como una persecución una crisis perdemos el punto de apoyo es decir como que nos desestabilizamos estamos acostumbrados a un ritmo seguimos adelante en ese ritmo y y de pronto nos viene algo muy fuerte y perdemos la estabilidad y si estamos estábamos sujetándonos simplemente en nuestra propia base humana en nuestra propia comodidad o intereses o religiosidad pues todo eso se nos mueve y yo creo que dios nos empuja a pues si es una forma nosotros le llamamos en la iglesia bendiciones disfrazadas porque no parecen bendiciones porque es un mal eso nos incomoda nos nos quita nos quita alegría pero al final es algo bueno porque como tú bien dices no agarramos a dios como nunca cuando estamos en momentos de crisis y al final pues ese es el punto de unión y hay una cuestión hay una cuestión que yo creo que también viene bien destacarla y es que en el tiempo de la crisis como podría ser la causada por una persecución de este tipo que en realidad prácticamente siempre la iglesia ha estado perseguida de una forma general de forma concreta a lo largo de todos los siglos pero en este inicio se ve de una manera muy especial por todo lo que ocurre como vamos a comentar pero también es verdad una cosa ya que muchos en el tiempo de la crisis no quieren sujetarse a dios y de hecho acuérdate que jesús en un momento dado cuando busca compromiso y los discípulos ven que hay cierto peligro empiezan a marcharse y él le pregunta a su discípulo vaya a marchar también vosotros y fue cuando pedro dijo señor donde iremos si tú tienes palabras de vida eterna pero habrá otros que se marcharán claro claro estoy acordándome ahora de esteban que se dice siempre que fue el primer mártir no porque fue el primero que en qué condiciones ocurrió aquello la verdad que el testimonio de esteban es espectacular lo que lo que él habló si alguien quiere ahorrársele la biblia y no lo recomiendo pero quiere saber la historia del pueblo judío en hechos puede ver el testimonio de esteban toda la historia desde el principio desde que se creó el pueblo de israel hasta hasta ese tiempo qué pasó con esteban pues efectivamente juan carlos en el capítulo 7 de hechos tenemos todo lo que tiene que ver con el arresto de esteban con su defensa con su muerte y la verdad es que es muy interesante necesario leer esa parte de la escritura para entender bien como tú dices es muy curioso esteban era uno de los diáconos de la primera iglesia que se formó de la iglesia de jerusalén y creo que viene bien acordarnos que en un momento dado pues las viudas estaban siendo descuidadas necesitaban atención y se buscaban personas que ayudasen que ministraran en la iglesia porque no lo podían hacer solamente los apóstoles o unas personas nada más y se buscó pues que hubiese ahí un buen grupo de personas que y que con una característica una de ellas es que fuesen llenas del espíritu santo de buen testimonio etcétera etcétera y es muy interesante ver en el capítulo 6 que la primera persona que se nombra entre los siete que se presentan a los apóstoles era esteban por algo sería ahí tenemos ya esteban y es muy interesante porque se destaca de él algunas cosas que no se destaca de otros una persona que era lleno del espíritu santo pero una persona que dice que también era lleno de fe una persona que estaba dispuesto en medio de la tragedia de cualquier cosa a sujetarse a dios y luego dice más adelante que también estaba lleno de gracia y de poder es decir era una persona un tanto estaba completita esteban sí y tanto es así que también nos sigue diciendo el libro de los hechos que lo que él realizaba era notorio para todo el pueblo porque dios lo estaba usando para hacer grandes cosas de ahí que fueran contra él de ahí que quisieran acallarle y fue por ello que pues en fin lo arrestaron y empezaron a intentar acallar todo lo que tenía que ver con la proclamación de esteban y de la iglesia hay un hay un hecho que a mí me llama siempre mucho la atención cuando leo este capítulo de hechos y es que cuando el lleno del espíritu santo empieza a hablarles y a exhortarles y a confrontarlos para no ser convencido la multitud que lo quería pedrear se tapa los oídos o sea era tan convincente tan creíble lo que estaba diciendo que decía como sigamos oyendo nos vamos a arrepentir y no queremos queremos quitarlo del medio no es interesante como el poder del espíritu santo se manifiesta y esto nos lleva a la otra pregunta que podemos hacer en donde se ven todo esto la mano de dios en la huella del espíritu santo como podemos percibirla claramente en ese tiempo y en los avivamientos que podamos experimentar en el siglo 21 pues luego si me das oportunidad quiero ponerte también últimamente estamos poniendo algunos cuadros para comentar algo de arte referente a esto y luego en un momentito también voy a ponerte algo así para que cuando quieras tienes ya la autorización para hacerlo bueno hay una cuestión que yo creo que es significativa a esteban lo lo cogieron lo usando testigos falsos diciendo blasfemias cosas que no tenían nada que ver con lo que él estaba haciendo y eso nos recuerda también a cómo arrestaron a jesús verdad muchas veces vamos a ver cuando proclamamos el evangelio que que vamos a tener mucha oposición pero el espíritu santo estaba ahí fíjate que él fue llevado al sanedrín y el sanedrín era una institución político religiosa compuesta por la aristocracia del pueblo los más poderosos los que más tenían presidida por el sumo sacerdote la más alta autoridad dentro del pueblo de israel cómo se podría sentir esteban sin embargo nos dice el libro de los hechos que su cara brillaba nos dice que estaba lleno del espíritu santo en ese momento y es muy interesante en el capítulo 7 creo que tengo por aquí en el versículo 55 con un hombre tan sencillo pero puesto las manos de dios vemos como el espíritu santo obra y de una forma tan 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 tremenda dice pero esteban en el capítulo 7 55 pero esteban lleno del espíritu santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de dios y a jesús que estaba a la diestra de dios y esto es tremendo fíjate que es uno de los pasajes donde aparece la trinidad que muchas veces se nos escapa yo de hecho hasta que no me metí en profundidad a ver los textos y mira pero si está la trinidad mismo cuando queremos decir que dios es trino porque vemos al espíritu santo orando a él vemos al padre vemos a jesús mismo y vemos a esteban fortalecido en medio de todo ello por por ese dios trino como el espíritu santo obra y no se calla porque podría haber dicho bueno esto me lo callo para mí que experiencia no no empezó a contar lo que había visto delante de todos aquellos poderosos pero ahí vemos ahí vemos que la escritura dice que efectivamente unos resisten al espíritu santo y cuando resisten al espíritu santo es lo peor pero hay otros que son llenos del espíritu santo en una cosa resistir y otra cosa es ser lleno verdad y el tiempo en el que dios nos habla tenemos que estar dispuestos a pues a eso a dejar que el espíritu santo nos guíe mira este es un fresco de de una iglesia en girona en cataluña en girona es de un estilo románico vemos que está muy desgastado porque claro es es del año 1010 o por ahí más o menos mal no recuerdo y aquí vemos en un lado a esteban que tiene una cara muy bien así bueno son es un estilo que es muy muy propio del románico de poner los ojos así las manos grandes ese tipo de frescos que hay en algunas iglesias pero quería llamar la atención como esteban como dice el libro de los hechos está de rodillas está con las manos dirigidas al cielo con la cara pues mirando hacia arriba y efectivamente lo están apedreando todas estas bolas los que vienen aquí con las piedras y demás a esteban lo sacaron fuera de la ciudad para apedrear como a jesús lo sacaron fuera para crucificarle en aquel tiempo no no había pistolas pero es muy interesante ver que la mano de dios no sé si puedes ver ahí a la derecha como la mano de dios parece que está disparando una bendición a esteban bueno es la idea de cómo el espíritu santo obra en la vida de una persona hasta ese punto de que aún siendo apedreado puede decir veo la gloria de dios qué bueno qué bueno entonces es juan manuel una pregunta en medio de todo este drama porque efectivamente esteban estaba evitando clas casi en medio de esto pero no tenemos que olvidar que aquello era un apedreamiento sea algo tétrico terrible siniestro y que en fin la cuestión era que qué ahí no se veía nada de avivamiento lo que se veía es y lo que podría inspirar en el resto de los cristianos es este es el fin si han matado a esteban nos van a matar a todos esto se acabó vamos a huir y lo que aparentemente ocurre es un desánimo y un desplome como en medio de toda esta persecución de todo este drama se constata de que realmente se estaba produciendo un avivamiento bueno como decíamos antes la crisis lleva a buscar a dios es decir cuando esteban está sufriendo pero al mismo tiempo vemos que como sufre esteban que está glorificando a dios que parece que hay un gozo tremendo en él bueno el espíritu santo le está fortaleciendo yo creo que es algo similar a lo que decía jesús cuando moría en la cruz no que que ponía tenía el gozo de ver que estaba derramando la sangre por todos nosotros no y esteban no era el mesías no era el libertador pero pero era un hijo de dios que que hacía la voluntad de dios y y vemos como en medio de todo eso dios incluso produce algo que es milagroso que es el avivamiento que es el avivamiento porque esto llevó a muchas personas a buscar más a dios en medio de esa persecución que se iniciaría de una forma mucho más fuerte a partir de 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 este primer mártir que que era esteban fue una a partir de ahí surgió una expansión del evangelio tremenda tremenda pero una expansión que podemos decir una explosión misionera que vamos a ver luego cómo cómo se va desarrollando con diferentes personas porque el pueblo que se había convertido tenía que ajustarse a la palabra de dios yo estaba en jerusalén compartiendo entre ellos había necesidades ofrendaban tenían sus actividades tenían la cena del señor compartían la palabra pero el espíritu santo dijo no adelante hay que salir de ahí hay hay un mundo que 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 me necesita y eso llevó como como vamos a ver también que a ajustar la palabra de dios en ese sentido que ya en pentecostés porque todo esto nos nos lleva a pentecostés que es la estrategia del espíritu santo y nos lleva en el sentido de que el evangelio es para todos claro entonces en este aspecto es cuando cuando el espíritu santo de una forma poderosa se se deja ver y se constata alivamiento en que hay un acercamiento a la palabra de dios para abrir la visión de una manera mucho más amplia la iglesia empieza a orar se da cuenta de lo que está ocurriendo y ahí donde yo creo que se constata de forma clara ese aviamiento o sea que es una paradoja tremenda lo que hace el espíritu santo cuanto peor estamos cuanto más difícil la situación mayor es el poder de dios que se manifiesta y por lo tanto la iglesia avanza y como tú bien dices el espíritu santo nos tiene que sacar de la zona de confort porque cuando estamos ahí tendemos a relajarnos seguimos con el señor oramos leemos vamos nuestras iglesias pero se pierde esa chispa esa necesidad esa dependencia de dios y volvemos a la carne que al final es religión sí eso es eso es y lo que no es decir es que no no tenemos que buscar problemas para sentirnos mejor claro claro eso sería una locura y no es lo que dios quiere ni mucho menos dios quiere que andemos de gloria en gloria bendición bendición como dice la biblia decir que vayamos creciendo pero la realidad es que esto ocurre es decir que no solamente por cuestiones nuestras sino también por cuestiones de afuera y dios nos fortalece me viene a la mente este pasaje a raíz de lo que dices de que cuando sobre cuando abundó el pecado sobreabundo la gracia y la persecución es pecaminosa es pecado es ir en contra de dios mismo pero aún así dios sobreabunda con su gracia para que podamos ir más más allá entonces en juan manuel está diciendo que que bueno que dios nos saca de esa comodidad por a través de situaciones que no que provoque pero permite no entonces era conveniente porque hombre no vamos a buscar el peligro no tampoco vamos a ser masoquista y decir como muchos dicen no no pongo la otra mejilla dios estaba hablando de no vengarse no de que seamos masoquista y esperamos que nos peguen pero entonces conveniente que un cristiano arregle su vida como este va porque de alguna manera es permitir la la persecución es necesario arriesgarse o hay que ser prudente como decía el señor ser prudente como serpiente como se come una cosa con la otra pues a ver siendo sinceros como reaccionaríamos nosotros si proclamar a cristo en un momento dado ante unas personas de isofacto de forma inmediata puede generar un arresto lo podemos ver incluso en forma más sencilla cuando damos testimonio en un entorno que no es el nuestro y eso puede generar un problema laboral y demás bueno yo creo que debemos de ser íntegros y es verdad que tenemos que saber actuar de una forma u otra en un momento dado intentar siempre ser íntegro en el sentido de decir la verdad y aprovechar todas las oportunidades de forma prudente en el sentido de que y eso podemos verlo también en el evangelio y en el testimonio de diferentes personas como el mismo apóstol pablo ante diferentes grupos él sabía entrar de una manera u otra a veces incluso lo tenían que descolgar en una cesta para que no se lo cargarán y tenía que salir de ahí y no hacer frente ahora no es el momento vámonos y y bueno y eso es algo que es así pero dice la escritura en galatas 2 20 dice con cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino que vive cristo en mí y lo que ahora vivo es decir lo que ahora me toca vivir en la carne las situaciones que tengo que pasar y todo eso las quiero vivir o la vivo decía el apóstol con la fe puesta en el hijo de dios es decir que en definitiva tendríamos que partir que nuestra vida es del señor así es verdad que quizá en algún momento dado nos puede faltar valentía pero lo que sí es necesario que seamos íntegros nuestra vida le pertenece a dios y tenemos que hacer las cosas de una forma adecuada ser sabios también en ese en ese aspecto para que podamos dar un testimonio que pues que se introduzca dentro de lo que es la necesidad del ser humano que no provoque simplemente una reacción sin más y aquí tenemos que buscar la dirección del espíritu santo en esos momentos o sea me recuerda lo de pablo no cuando estaba en cesarea y ahí profetizaron el profeta gabo el dueño de este cinturón va a ser arrestado y tal yo veo lo que tú dices una cosa es hay que ser prudente no podemos buscar el peligro porque sí porque de alguna forma es ostentar a dios vale hay que ser prudente pero otra cosa es sensible la voz del espíritu si dios nos dice que hagamos algo aunque vaya en riesgo de nuestra vida tenemos que ser obediente pablo fue incondicionalmente obediente y bueno ahí están las cartas donde él explica lo que él pasó por ser íntegro como tú dices hablo no fue cualquier cosa y la lista de persecuciones apedreamiento es un naufragio es frío desvelo ayuno pero no solamente porque estuviera de ayuno porque no tenía comida eso es otro nivel entonces vemos como hay que ser prudente pero si el señor nos demanda que en esta situación uno tiene que hablar denunciar o decir y es donde más nos cuesta tenemos que estar a la altura eso es eso es que el señor nos ayude bueno en este inicio de persecución aparece saulo de tarso el gran saulo que acabó llamándose pablo y luego veremos por qué como el perseguir el perseguidor y qué protagonismo tuvo él en todo esto porque es paradójico que el más perseguido en la historia de la iglesia sea el que más persiguió a la iglesia cuéntanos cómo fue esto pues cuando uno ve lo que nos dice el libro de los hechos en ese capítulo 7 donde se está narrando toda pues pues todo lo que tiene que ver con la detención de esteban lo que ocurre con él nos llama la atención que allí había un joven que guardaba sus ropas que se llamaba saulo es decir saulo estaba participando de lo que tenía que ver con con esa con esa muerte del primer martí de la historia del cristianismo podríamos plantearnos y que hacía tarso ahí porque ahí aparece por primera vez no nos llama mucho la atención pero claro cuando vamos leyendo el libro de los hechos y vemos lo que el espíritu santo y vemos aquí vemos el avivamiento verdad lo ajuste como como dios está actuando de diferente manera saulo de tarso era hijo de judíos de ascendencia incluso farisea pero que vivía pues eso en tarso que era una ciudad de cilicia de la provincia de cilicia con una cultura muy pagana griega pero al mismo tiempo era del imperio romano es decir era tenían ciudadanía romana pero por otro lado una influencia de cultura griega muy fuerte pero de padres judíos y sus padres o su padre bueno padres judíos su padre fariseo y demás así no lo describe la historia pero además desde jovencito saulo fue educado en pues como como un judío como un fariseo podría educar a su hijo en todo lo que tenía que ver con con las leyes con las normas y demás tanto es así que de muy joven se fue a estudiar a jerusalén lo enviaron allí a estudiar con uno de los maestros más importantes uno de los menos más importantes de aquel tiempo que fue gamalier y estudió bajo pues la dirección de gamalier y tanto era su celo que ya en ejecuciones como la de esteban que estaban promovidas por el pueblo evidentemente lo vemos por el pueblo de israel por judíos por rabinos por él estaba ahí pensando que estaba ayudando a la causa de dios era era tremendo y estaba ahí pues ya como como estudiante se entiende todavía era un jovencito que todavía estaba aprendiendo porque muchas veces vemos los en el libro dos de los hechos los acontecimientos uno detrás de otro pero pasan años y hay un buen tiempo entre cada acontecimiento y aquí lo vemos como jovencito parece muy interesante que ya aparece como hostigador y que sin embargo esa persona que estaba allí como otros fue llamado por dios fue llamado por dios una manera tremenda cuando ya como fariseo empieza a aplicar lo que ellos estaban entendiendo que tenían que hacer para mantener esa sana doctrina legal que habían aprendido desde la niñez y entendiendo que el cristianismo era contrario a lo que ellos decían porque no querían aceptar a jesús como como dios como mesías como salvador porque pensaban que dios era uno y no entendían que jesús también fuese dios sino solamente en fin por todo esto y otras y otras cosas pablo creyendo que o saulo en aquel tiempo creyendo que hacía un pues 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 una buena labor para la causa de del pueblo de dios también emprendió ya un ritmo de de buscar cristianos para que fuesen condenados y precisamente cuando iba a damasco camino a damasco con cartas del sumo sacerdote para aprender a mujeres y hombres nos dice la escritura que tuvo un encuentro con dios no vea y que encuentro verdad si un encuentro cuando es tremendo pues bueno saulo saulo porque me persigues dura cosa dar goces contra el aguijón verdad claro y pero quién eres pues tú eres a quien tú estás persiguiendo pero un shock porque él decía que perseguía a la causa cristiana porque estaba convencido de que eran del diablo que eran enemigos y dice y todo lo hacía por ignorancia o sea se puede se puede hacer mal pero no todos los motivos son iguales se puede hacer mal por verdadero daño por querer hacer daño a los demás o porque estás convencido de una causa no te justifica evidentemente pero dios sí que ve la intención del corazón en su caso sí que vio dice no me conoce pero qué haces persiguiéndome si al final lo que te estás haciendo es dando golpes tú contra un clavo pégate golpe y lo que hace es hacerte daño tú porque a mí no me vas a hacer daño yo soy dios pero tú necesitas de mí y eso nos lleva a otra pregunta el nombre verdad que a mí me preguntan mucho como pastor bueno bueno saulo pablo y claro eso me ha llevado a llevar de que de saulo ahí hay un proceso a pablo es más yo te diría saulo viene de saúl el nombre hebreo realmente es saúl y tiene que ver porque era de la tribu de benjamín como el rey saúl supongo dando cabos que tiene mucho que ver el origen de su nombre con el origen del rey el primer rey que tuvo israel claro pero el pueblo de israel era muy muy importante su primer rey su de hecho cuando jesús viene todavía el pueblo sigue buscando rey y quitarse el yugo de los romanos y volver a tener el poder que tenía en tiempo de los reyes sin llegar a entender lo que realmente era la voluntad de dios y claro en esa religiosidad en ese sentido de relevancia de importancia que se dan a las cosas religiosas pues los padres pues pusieron a su hijo saulo de la tribu de benjamín igual que lo era él y demás y claro no no hay que olvidar que saulo es un hombre hebreo claro digamos latinizado no de saul a saulo puede ser sí efectivamente latinizado es decir pero saul viene viene de es un hombre hebreo y así es como se le describe en la biblia inicialmente cuando está persiguiendo a la iglesia cuando tienes encuentro jesús saulo saulo cuando se describe que está en la escena de de la muerte de esteban e incluso al inicio de su conversión todavía lucas cuando escribe el libro de los hechos lo sigue llamando saulo y cuando incluso se le fin vamos a ver que hay un todo un proceso que se le busca para la labor misionera que se iba a emprender que está todo relacionado con esa persecución que se había iniciado y hasta el capítulo 13 que es cuando él comienza a ser considerado como un misionero con una persona que sirve al señor que es llamado como apóstol de los gentiles es decir gentil es todo aquel que no es judío y estamos hablando de los griegos de los romanos del resto de pueblos que se entendían que no eran merecedores de dios porque dios era para israel claro hay hubo un cambio y un ajuste a la palabra de dios necesaria importante y por eso es que hay esa explosión y ese aviamiento cuando esto se da es a partir de ahí en chipre cuando por primera vez a saulo se le comienza a llamar pablo y pablo no es hebreo ya yo pensé que era una una degeneración del nombre saúl saulo paulo pablo es lo que yo pensaba que era una latinización más aguda de saulo a pablo a pablo y después pablo pensé yo que no fue un cambio radical no porque no se entiende así y es muy interesante que incluso pablo el significado si vemos si bien saulo nos hace referencia al gigante en el sentido de ese rey de ese héroe de esa persona que de alguna forma es una estrella dentro del pueblo de israel pablo significa pequeño hay una humillación del señor para decir para que te mantengas en posición y en perspectiva no significa pequeño y a partir de ahí las cosas cambian suele cambiar el nombre cuando hay un cambio de paradigma verdad cuando hay un cambio de carácter no de todas formas es lo que lucas dice cuando empieza a hablar de él en un momento dado dice que era saulo también llamado pablo es decir que se que tenía los dos nombres ahora empieza a usar porque recordemos una vez más que él era ciudadano romano de nacimiento además claro por nacimiento porque nació en tarso que era una ciudad romana aunque su cultura fuese muy helénica muy porque era estar sólo una ciudad importante pero muy ambientada por religiones paganas griegas y demás hay que decir que que tarso que estaba en antioquía era en la actual turquía que no era israel él se crió en asia menor que el actual turquía que está justo al sur y eso es otro ambiente un ambiente más helénico más académico ahí había más culturas entonces eso es efectivamente efectivamente y no cabe duda que pablo fue si bien educado en la enseñanza de su padre como judío al mismo tiempo estaba recibiendo toda esta influencia y creo que es interesante también destacar que si se cambió si se cambió si se empezó a llamar por ese otro nombre de pablo es porque era más recomendable a la hora de proclamar el evangelio entre los gentiles claro también tiene sentido claro ya se estaba dando una imagen más dirigida hacia donde hacia donde él iba y de de hecho pablo sería que se hace a todos de todo a fin de presentar a cristo es decir que ese está también en el mismo en el mismo propósito entonces ya según lo que comentan nos ayuda a plantearte otra pregunta entonces cómo usó dios a pablo en este tiempo porque yo entiendo que hasta cuando perseguía la iglesia estaba siendo usado por dios involuntariamente no lo sabía pero estaba provocando el avivamiento como tú no explicado antes pero cómo usó dios a pablo en este tiempo concreto porque supuso pondría una revolución este que nos persigue ahora se une no ser una trampa para pillarnos desprevenido y llegar al centro de ahí había una especulación terrible no como usó dios a pablo en este tiempo pues es muy curioso porque incluso yo creo que ni pablo entendía lo que estaba pasando de hecho decíamos saber a mí me persiguen ahora los judíos me persiguen los cristianos porque todavía me ven como bicho malo y yo estoy asimilando lo que me ha pasado hay un cuadro no sé si puedo poner unos segundos nada más unos segundos solamente porque me llama también es un cuadro así no sé si lo tengo aquí vamos a ver en el escritorio vamos a decir de aquí me deja desde el anterior que queda él el mosaico que pusiste no de esteban a ver si me deja pasar al siguiente sí aquí este es un cuadro de caravaggio que es un pintor italiano de inicio del siglo 17 es un estilo barroco tenebrista por eso se ve un niño oscuro pero me llama la atención porque dice que cuando pablo iba hacia damasco para pues ese con ese propósito de aprender a cristianos el señor se le revela como hemos visto y cae y y va con otras personas porque dice que iba otros hombres con él entonces intenta ayudarle pero no ve lo llevan hasta un lugar de damasco donde al final tendrá un encuentro con mananías le presentará porque mananías recibe del señor también si ahora del espíritu santo hablando por un lado por otro lado ananías lo vete para allá como como a felipe con el etíope no vete para allá y ahí hay una persona que está orando que está orando la oración dentro del avivamiento de buscar a dios de una forma genuina porque no sé qué hacer que me está pasando es que me he quedado ciego que no ve porque se quedó ciego de ahí esa representación también de caravaggio todo negro no quiere decir que fuese necesariamente de noche sino era la oscuridad que pablo tenía en ese momento pero para depender de otros le tuvieron que coger de la mano para guiarle y y aquí es donde efectivamente saulo ahora vamos a llamarle ya pablo empieza a meditar lo que ha pasado y es cuando acepta al señor en su vida cuando ananías expone sus ojos son abiertos se va a arabia se tiene que ir a arabia porque ve que que no podía estar donde se encontraba porque se lo cargaban ahí de modo otra vez de nuevo la prudencia no vamos a ser prudentes no voy a decir simplemente todo esto yo quiero estar bien centrado en lo que dios quiere antes de hacer nada y se va a arabia y él mismo tenía que aclarar todo lo que estaba pasando luego regresará de nuevo tendría un encuentro con los apóstoles volvería de nuevo a tarso y es en este caso bernabé una persona destacada también en la iglesia de jerusalén que se fue a antioquía lo enviaron a bernabé a antioquía porque allí surgió a raíz de la persecución de esteban un grupo que decían que eran cristianos y claro la la iglesia de jerusalén estaba perdida perdida en el sentido de que no sabía lo que estaba pasando muy bien claro totalmente claro dice pero antioquía un grupo allí de paganos que son cristianos pues si no son judíos cómo van a ser cristianos y dice bernabé vete para allá a ver qué está pasando allí no qué está ocurriendo bueno y bernabé llega allí y se encuentra un grupo de personas que son auténticamente cristianas que están siguiendo a cristo que están proclamando el evangelio y dice bueno me necesario quedarme aquí para orientarles para ayudarles para apoyar y es entonces cuando piensa en pablo que estaba en tarso y va a tarso a por él se lo lleva a antioquía y dice mira este es tu pueblo porque de alguna forma tú estás criado aquí claro pero hay una cosa de juan manuel que 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 ocurre antes de esto me dijiste antes que que se fue para arabia y allí estuvo un tiempo más considerable efectivamente es interesante a mí siempre me ha me ha resultado misterioso el tiempo que él estuvo en arabia o ni que hizo que pasó y después de leer y escuchar comentar y reflexionar ahí tuvo que tener una revelación muy importante de cristo porque él donde su teología la adquirió fue sólo él decía en otra en otra carta pastoral decía yo lo que recibí lo recibí del señor porque después de ser de ser tocado por el espíritu que por cierto el cuadro que ha mencionado alguien tiene algo muy interesante el cuadro de barroco este y es que hay una luz especial en el caballo y en pablo si el ambiente oscuro es la ceguera de pablo pero la luz de cristo estaba iluminando a pablo o sea que que él fue confrontado con su pecado se tiró tres días sin comer ni beber confundido total rando orando orando desesperadamente y ciego diciendo dios mío dios mío como he podido estar persiguiéndote a ti como he podido ser tan necio tan ciego como estoy ahora igual yo creo que dios le permitió estar tres días ciego para mostrarle que estuvo ciego espiritualmente pero en ese tiempo en arabia algo tuvo que ocurrir interesante que es un poco anterior a lo que tú estás hablando de que él vuelve y claro nadie se atreve a relacionarse con este pablo porque todavía era reciente esa persecución y ahí está el bernabé que necesitamos bernabé en este tiempo gente que se arriesgue porque a veces tenemos miedo de salir un poquito de nuestra burbuja y ir allí necesitamos romper porque hay muchas opciones muchas oportunidades muchos cristianos que están fuera y quizás todavía no han tenido su oportunidad verdad eso es eso es yo creo que efectivamente yo creo que arabia fue un seminario para para pablo y él tú ahí profundizando es verdad que él fue cultivado en la palabra de dios lo que pasa el problema de los fariseos de los escribas cuando se cogían a la letra y no veían lo que era la palabra de dios realmente para ellos y yo creo que todo lo que había aprendido incluso en el pasado por sus padres todo lo que conocía de la ley que es el antiguo testamento parte de la biblia empezó a recobrar sentido es que era el mesías es que era la verdad bueno su teología en realidad una teología ajustada a la realidad de cristo por todo lo que ella porque él ya había sido formado en bajo los mejores maestros de la palabra de dios lo que pasa es que está en la religiosidad y en la ceguera pero pablo despierta y todo tiene ya un sentido entonces eso fue arabia fue como un tiempo de ajuste de entender que tampoco él estaba solo podemos luego ya terminando comentar algo de esto pero efectivamente ahí estaba bernabé ahí estaba antioquía ahí estaba una iglesia de paganos donde dios habla y dice apartarme a bernabé y a saulo para la obra misionera que si dios hablando a la iglesia gente que venía de cuestiones paganas que no llevaban tanto tiempo pero dios estaba mostrando mostrando eso me parece tremendo yo creo que dios usó a pablo de esa forma porque llega antioquía y es muy interesante es muy importante porque dice que estuvieron un año bernabé y él orientando a los hermanos en la palabra enseñando todo lo que tiene que ver con cristo tremendo con pablo había sido preparado en ello y después de un año los que estaban allí fueron llamados cristianos por primera vez como insulto como insulto pero fíjate si fue importante que hasta nuestros días hoy el cristianismo tiene que ver con esa experiencia que surge de un grupo de personas sencillas que venían de diferentes lugares y que cuando son notorios en su proclamación son llamados cristianos pues fíjate como dios usa a pablo y a partir de ahí pues comenzaría el pues esos tres viajes algunos llaman cuatro entendiendo también el viaje a roma que fueron pues unas expediciones tremendas presentando el evangelio yendo prácticamente a toda asia menor y no solamente salieron de la burbuja sino que salieron del continente se fueron a asia menor se fueron a europa estuvieron bueno en ese pasillo de palestina estratégico desde el pentecostés proclamando un evangelio universal para todo el mundo estableciéndose iglesias un chico que estaba ahí persiguiendo que digo si me apura juan manuel podríamos decir hasta cinco viajes misioneros porque están los tres oficiales está el viaje cuarto que fue preso y fue en aquella nave alejandrina y pudo apelar al cesar pero también es que él murió en roma no en esa vez sino en el futuro yo es que hice un trabajo y estoy por publicarlo sobre pablo me encanta pablo a mi mujer le apasiona y en los últimos años ahí había mucho tomate que cortar lo que pasa que no lo menciona hechos pero él desde que él está preso dos años allí en roma y puede apelar al cesar hasta que él fue encarcelado de nuevo en roma y es muerto ahí pasa un tiempo no sabemos los años españa españa está ispania no y tarsis o sea que ahí hubo muchas cosas quizás pues dios sabe los de viajes que hizo a dónde estuvo y pasaron muchos años pasó pasó bastante tiempo y hay otra claro es lo que nos recoge lucas es lo que nosotros sabemos pero ahí a una serie de momentos en los cuales en fin el tiempo que estuvo él incluso luego en su ciudad natal en tarso en arabia mismo que estábamos comentando y en otros lugares pablo no se podía estar quieto es decir que por eso los años que estuvo en la cárcel tuvo que hacer dio un milagro porque estar dos años en la cárcel él que era un hombre tan emprendedor gracias a eso pudo escribir las cartas pastorales si no es que no las escribe porque era un hombre de acción es que el timoteo tito pero también lo que se llaman las cartas de la cautividad que precisamente fueron fueron escritas ahí y con una enseñanza tremenda para nuestras vidas hoy hoy día la importancia de pablo usado por el señor vemos que es tremendo bueno nos quedan cinco minutos escasos y me voy a plantear una pregunta que para mí es la más importante de todas cómo cogemos todo esto la historia lo que hemos hablado la persecución el avivamiento como lo ensamblamos para aplicar esos principios en el tiempo que nos ha tocado vivir hemos hecho el sábado una mesa de debate que os recomiendo que la escuchéis de querisma biblia y pandemia sonaba apocalíptico total y hemos estado reflexionando sobre en este tiempo cómo aplicar los valores bíblicos los valores de la palabra en los tiempos que nos toca vivir cómo aplicamos esto qué podemos hacer hoy día para sobreponernos a la persecución que la hay parece que no pero hoy hay más persecución que nunca antes en la historia de la iglesia y podemos hablar de eso un programa cómo podemos superar esas persecuciones ser parte de dios en ese avivamiento y poder extendernos hasta el último de la tierra que al final de a fin de cuentas el llamado que tenemos bueno en primer lugar yo creo que aquí lo que aprendemos es algo que debemos de aplicar es lo que decíamos antes también ser íntegro si somos hijos de dios tenemos que hay que serlo en cualquier situación y entender que no estamos solos pablo no estaba solo esteban no estaba solo la iglesia estaba compuesta de muchas personas pero dios también estaba con ellos y en una y en algo tan simple como era un hombre que buscaron entrar a multitud para ayudar lo que no se ha visto en ninguna persona se ve ahí en ese momento lo estábamos comentando antes dios trino padre hijo y espíritu santo está ahí manifestándose una forma poderosa que quiero decir con esto entendamos que no estamos solos que tenemos que ser valientes prudentes en el sentido no hacer las cosas a nuestra manera según lo que en fin al estilo de pedro en un momento dado cortando la oreja de de malco sino sino dejándonos llevar por el espíritu santo y eso requiere oración y eso nos va a llevar a ese avivamiento también en este tiempo vivimos tiempo de persecución de muchas formas que se materializa de muchas maneras pero hemos de darnos cuenta una cosa el avivamiento no viene por el más importante ni siquiera por un líder necesariamente la iglesia pablo ni era de la iglesia es decir es que ni era y dios lo estaba preparando para algo tremendo tenemos que contar con todos tenemos que contar con todos aunque uno se crean más importantes que otros lo más insignificante dios puede digamos darles un prototón protagonismo especial en un tiempo difícil dios usó el día de pentecostés para hacer ver que todo el mundo tenía cabida dios usó a pedro que era una persona que se empecinaba mucho las cosas y yo soy un buen judío yo voy a dar mi vida por ti y tal y tiene una revelación con un lienzo que cae como cosas inmundas animales inmundos y que jesús lo dijo que dice mate come es decir usa a pedro para hacer ver que el evangelio es para otros no solamente para judíos y tiene la oportunidad de hablar con cornelio con personas que se convierten de bueno yo creo que la enseñanza para este tiempo es que dios es soberano que el espíritu santo es el que mueve a cada uno y que a mí me está diciendo una cosa y a otro le está diciendo otra y está pedro y está esteban y está pablo y está felipe y el evangelio empieza a tener sentido para que sea proclamado por todo el mundo entonces que no nos creamos el ombligo del mundo cada uno de nosotros sino que tengamos en cuenta que nuestros hermanos sean quienes sean también estamos siendo usados por dios que tenemos que escucharnos y tenemos que servir con humildad porque ahí viene el poder de dios ajustarnos a la palabra ajustarnos a la palabra no creamos que simplemente este es mi concepto y de aquí no me quita nadie no que es lo que dios tiene para mí la iglesia de jerusalén tuvo un concilio a raíz de todo esto fue el primer concilio de jerusalén porque se dieron cuenta que que no hacía falta estar circuncidados para para ser salvo para ser cristiano pero no lo entendían al principio y veían que aquellos que no eran judíos se convertían que hacemos con todo esto tuvieron una reunión entendieron que dios decía algo ajustarnos a lo que dios dice en este tiempo sin creernos que son los bautistas los pentecostales o dentro del ámbito evangélico una persona especial sino que es un pueblo que busca a dios en este tiempo y que dios habla yo creo que estos son los principios y en un tiempo quizás de pandemia como el que estamos viviendo que podemos sentirnos azotados incluso perseguidos de alguna manera también recordad que la victoria siempre viene de dios en el mundo tendréis aflicción eso es lo que yo creo que la palabra de dios deja en este tiempo en el mundo tendría afición es decir no podemos escaparnos de eso pero confiar porque yo he vencido al mundo y tenemos que vivir esa esa victoria bueno podemos hay muchas enseñanzas y muchos principios pero en los principios yo creo más fuertes podrían ser esto no estamos solos hay un pueblo que dios quiere usar además dios se va a manifestar de una manera especial sujetarnos a una palabra que es viva no al pasado y confía que hay victoria amén pues cogemos el guante que no ha lanzado juan manuel unidad sensibilidad espiritual y como el otro día el señor me mostraba en una predicación que compartía acerca de pablo cuando estuvo encarcelado precisamente si el enemigo nos ataca reprenda me refiero a satanás si el mundo nos ataca bendigámoslo en el nombre de jesús para recuperarlos para cristo y si la carne nos incomoda como pablo en la cárcel adoremos porque dios nos va a exaltar nos va a levantar y nos va a fortalecer cuando somos debilidad y así no solamente soportaremos la persecución sino que seremos parte de la avivamiento que dios va a traer en este tiempo pues juan manuel el tiempo se ha acabado muchas gracias hermano por por este tiempo de historia es una historia viva tú eres una historia viviente hermano no te estoy llamando viejo pero sabes mucho pues un abrazo con manuel nos vemos en el próximo programa un abrazo gracias muy bien y nosotros pues nos despedimos gracias a todos por estar ahí espero que haya sido interesante hayas aprendido te haya edificado y hayas conocido un poquito más de que el avivamiento y la persecución forman parte de un todo y que dios lo usa para mantenernos firmes velando en todo tiempo y clamando al señor de día de noche pues nos marchamos la semana que viene nos veremos un nuevo programa de short time un breve tiempo para reflexionar que el señor te bendiga grandemente hasta pronto y 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